Mi viaje empieza hace cuatro años en Ciudad de México y bueno la idea era recorrer todo el continente latinoamericano en bicicleta a México a Ushuaia y bueno ya se ha logrado un poco este sueño ya venimos subiendo y bueno ahora nos encontramos en Jesús María. ¿Pudiste concretar llegar a Ushuaia? La verdad faltaron solamente 500 kilómetros para llegar a Ushuaia ya que yo tuve un problema en el paso fronterizo con Chile es un problema de papeles que decían ellos que no yo cuando pasé a Chile en unas entradas a Chile supuestamente había entrada ilegal porque no me sellaron el pasaporte entonces dijeron que yo entraba ilegal y cuando quise volver a ingresar me dijeron que no que yo era un ilegal y no podía volver a ingresar pero bueno eso fue lo que me impidió culminar como parte de mi sueño. Arrancaste casi por casualidad nos contabas de que la bici incluso fue de regala. Ah sí bueno yo este viaje nací en México cuando voy a participar en la quinta edición del foro mundial de la bicicleta y me encuentro un amigo que ya venía haciendo viajes en bicicleta y sabía que yo también había hecho algunos viajes en Colombia y ese amigo me invita a recorrer Centroamérica en bicicleta y bueno esta bicicleta le contamos el proyecto a un amigo que también era ciclista mexicano y ese nos regaló la bicicleta para hacer este proyecto. Una bicicleta que tiene sus años. Sí esta bicicleta tiene una historia muy bonita porque se la ganó un ciclista mexicano el cual se llama Leo y él la ganó en sus años mozos, él la ganó una válida en una vuelta a Colombia y era la bicicleta con la cual él entrenaba y cuando le conté mi proyecto dijo ojalá que vuelva otra vez a su tierra y bueno aquí estamos. Digo cuántos kilómetros calculas que has hecho esta hora? Más o menos alrededor se ha hecho una estima más o menos alrededor de 15 mil kilómetros con una visita de 12 países y bueno esa es como la trayectoria que se ha logrado con esta bicicleta. Sos una especie de nómade ¿no? Digo porque dejaste tu lugar para vivir por un por Latinoamérica. Sí 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 yo creo que la raza humana siempre ha tenido como ese espíritu de nómada ¿no? Desde el comienzo de los tiempos siempre ha estado eso de moverse de un lugar a otro y bueno en estos tiempos ya se puede hacer en bicicleta, en auto, en barco, en avión entonces no se ha dejado eso del nómada, aún sigue vivo. ¿Cómo ha sobrellevado este año y medio de pandemia? Uy ha sido un poco bueno con sus antibióticas, muchos aprendizajes porque el estar encerrado después de estar moviéndose en las montañas, en los valles, en las llanuras, en los océanos y estar encerrado es un poco como estresante porque se siente uno como en cautiverio ¿no? Entonces no me deja como culminar los sueños pero bueno detrás de todo eso hay un gran aprendizaje y bueno es como acercarse más a las personas y aprender de lo que se tiene en el momento creo yo. ¿Hoy cómo es tu vida aquí en Jesús María? Bueno yo erotica en Jesús María, me estoy quedando en la casa, hay un compañero que conocí también en la ruta y bueno mi día a día es, yo me dedico a las artes plásticas, hago mis bicicletitas, mis muñecos, solo con lo que yo voy solventando mi viaje y en las tardes de vez en cuando voy y salgo o me reúno con algunos grupos de ciclistas que ya he venido conociendo y me invitan a salir a rodar y si no de vez en cuando salgo yo solo. ¿Tenés pensado volver a Colombia? Claro, la idea de regresar a mi país y bueno compartir un poco de mis experiencias con los compatriotas de todo eso que se puede vivir y también por qué no motivarlos a también a emprender un viaje como el que yo realicé. ¿Es fácil o lleva su esfuerzo y como decíamos recién sus penurias también? Ajá, bueno viajar en bicicleta no es fácil, yo creo que si fuese fácil todo el mundo lo haría, yo creo que no es fácil pero se puede, yo creo que es querer convicción, soñar y tener espíritu de querer transcender un poco más allá de lo que vivimos actualmente, entonces no es fácil pero se puede.